Le platico ahora que como parte de los trabajos implementados por la Fiscalía General del Estado de Michoacán a través de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares en la Búsqueda de Personas, en lo que va del presente año, se han localizado a 538 que fueron reportadas como desaparecidas. En apego a los protocolos homologados de búsqueda e investigación implementados por la Fiscalía Especializada para llevar a cabo la localización de forma correcta y diligente, logró la localización de 538 seres humanos, 306 corresponden a la región Morelia, 149 hombres y 157 mujeres, 16 a la región Apatzingán, 8 mujeres y 8 hombres, 11 a la región Cuálcomán, 8 mujeres y 3 hombres, 9 a la región Huétamo, 6 mujeres y 3 hombres, 9 también a la región Jiquilpan, 4 mujeres y 5 hombres, 29 a la región La Piedad, 11 mujeres y 18 hombres, 12 a la región Lázaro Cárdenas, 6 mujeres y 6 hombres, 62 personas localizadas. En la región Uruapan, 30 mujeres y 32 hombres, 41 en la región Zamora, 19 mujeres y 22 hombres, y 43 en la región Zitácuaro, 16 mujeres y 27 hombres. ¡Gracias!